Hoy junto a La Huesa nos vinimos hasta Osden, en donde se realiza un homenaje a la comunidad española. No te pierdas esta nota en la pantalla de La Huesa. ¡Muchas gracias por venir a visitarnos! Estamos en el marco de los festejos de los 40 años y hemos decidido ocupar un espacio que estaba un poco vacío, el reconocimiento a las comunidades que de alguna manera forjaron este país. Hoy es el Día del Inmigrante y lo hemos dedicado a la comunidad española, que tiene un rol protagónico en el desenvolvimiento de la historia del país y de la sociedad argentina. Estamos impregnados en costumbres de ellos y de una serie de valores que hoy rigen actualmente nuestra sociedad. Ahora, nos parecía oportuno en el marco de estos festejos, generar este pequeño espacio y reconocer a quienes de alguna manera nos dieron tantos valores y tantas costumbres. Cuéntame Ferrari, ¿cuál fue la manera de demostrar esta alegría hacia el inmigrante? Lo que hicimos es, desde Córdoba, salimos a través de un sistema de videoconferencia con una serie de disertantes que de alguna manera analizaron la trayectoria de España en estos últimos años y bueno, fue un análisis interesante porque se revisaron valores, se revisaron costumbres, se analizó un poco la vida política en España, así que realmente resultó muy interesante y de mucha alegría para la gente que estaba acá porque, bueno, pudo encontrarse de alguna manera con sus raíces. Bueno, Luis, la verdad que un éxito de la jornada, ahora vamos a pasar a disfrutar de un cóctel, ¿es así? Es así, lo estamos esperando con un cóctel, con una paella, con algunas comidas tradicionales. Están invitados, por supuesto, a disfrutar este momento que es realmente importante. Saludos a la huella, gracias por estar siempre y, bueno, nos vemos la próxima. Estamos con el señor Iriarte Janicelli, el Servicio Consul de España. Esto me parece genial, lo que pasó hoy, esta noche aquí, lo que pasó en la República Argentina, de tener una empresa como Osde Binario y la Fundación Osde, que apoya de alguna manera y que brinde un homenaje a todas aquellas personas, ya sea inmigrantes o nacidos acá en Tucumán, que se han hecho españoles, ¿no? Eso es muy importante. Rescatar la comunión existente hoy entre España y Argentina, comunión cultural, académica, de padres, nietos, hijos y de turistas también. Yo creo que eso es destacable y que estas iniciativas apuntan a una mayor cooperación, a una mayor armonía entre los dos estados, que son estados prácticamente hermanos. Uno nació del otro, de alguna manera. Entonces, de alguna forma, creo que son importantes todas estas cuestiones. En el pasaje 2 de abril, 380, quinto piso de oficina 26, ahí está funcionando el Vice Consulado de España en la provincia de Tucumán. Cualquier cuestión relacionada con turismo, cuáles son los requisitos de ingreso a España, esto mucho le preocupa a la gente, de visas de estudiantes, de nacionalidad, todos pueden visitarme ahí. Y después hay casi 4 sociedades españolas distribuidas, Tafi Viejo, Montero, Capital, después están los centros españoles, con lo cual yo creo que hay una movida muy importante en lo que es España, Argentina, y lo ideal y parte de mi discurso fue que los jóvenes se tienen que sumar. Así que me parece espectacular que la huella esté cubriendo este evento, ¿no? Muy amable y un saludo a la huella. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!